Nuestra bella Medisa García, en esta gran entrevista, adelante. Muchas gracias Jenny, y por supuesto darle la bienvenida al cirujano dentista Julio Villazán de la Clínica Dental Imagen. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Doctor, el día de hoy tocamos un tema importante, hablamos de la endodoncia asistida con láser de diodo. Muchas personas en casita nos preguntamos, ¿no? Y no conocemos de estos temas, y por eso es que tenemos a los profesionales que nos van a orientar y hablar un poco más para tener un poco más de conocimiento también en casita. Así que le preguntamos al doctor, ¿en qué se basa la tecnología láser de diodo en odontología, doctor? Emelisa, la fuente de luz láser apareció hace más ya de 50 años. Ampliamente ahora lo tenemos de uso cotidiano, si nos damos cuenta en las boticas, supermercados, tal vez indicándonos el precio, en los espectáculos musicales, en la fabricación de automóviles, grandes industrias, tenemos la aplicación diaria ya de láser. El láser en sí es una fuente de luz muy parecida al del sol, ¿no? Ha evolucionado completamente en nuestros tratamientos tradicionales, tanto en medicina y en odontología. Entonces, este tipo de radiación, por decirlo así, pertenece a la gama de luz ultravioleta, y nosotros mediante un aparatito que ya es asequible en el mercado y, por ende, clínica en tal imagen lo tiene a disposición, lo podemos utilizar en el tratamiento odontológico. ¡Guau! Muy importante, doctor. Así mismo, también hablar de la complementación, ¿no? ¿Cómo se complementa la terapia de endodoncia asistida con láser de diodo, doctor? Así es, Melisa. Mira, en medicina se utiliza mucho, como vuelvo a recalcar, en dermatología, en oftalmología, en cardiología, en angioplastías, y, ¿por qué no en odontología y en sus amplias especialidades? Por más de 100 años hemos utilizado tratamientos para poder realizar una limpieza correcta del conducto dental en una endodoncia, que es la especialidad, pero nos hemos dado cuenta que con la luz láser, el uso de la luz láser, podemos lograr un 100% dejar libre de bacterias ese canal de conducto que va a ser sellado. Ahí tenemos en imágenes, por ejemplo, el equipo que cuenta la clínica dental imagen, que ha sido adquirido últimamente, un equipo de alta tecnología, y como les vuelvo a recalcar, tiene amplio uso en la endodoncia y en las demás especialidades que voy a pasar a detallar a posteriormente. ¡Qué importante, ¿no, doctor? La tecnología va avanzando y, por supuesto, en la clínica dental imagen tenemos el mejor equipamiento, los mejores profesionales, para que todos los pacientes se puedan sentir a gustos al asistir. Y tengan, pues, unos resultados eficaces. Y también, doctor, mucho me han preguntado, profesionales nos han escrito, haciéndonos las preguntas, y me preguntan, ¿cuáles son las ventajas de la tecnología láser de diodo en endodoncia? Mira, la principal ventaja es el tener un conducto radicular que ha sido preparado ya para la endodoncia al 100%, ¿no? Libre de bacterias. En boca tenemos más de 300 especies de bacterias, entonces nos provee una buena limpieza y eso nos asegura que ese dientecito va a permanecer más tiempo en boca, ¿no? Obviamente, también a esto se complementa que se va a evitar el uso de anestesia, lo cual va a mejorar mucho la relación del médico con el paciente, ¿no? En caso de los niños, pacientes ansiosos. Es un tratamiento menos invasivo, no daña estructuras periféricas. Se puede usar en pacientes embarazadas, damas embarazadas o pacientes que tienen marca paso, ¿no? Qué importante. Es muy importante. Claro que sí, es muy importante porque a veces las mamitas llevamos a nuestros pequeños y pues tienen un poco de temor porque es un poco complicado atender a los más pequeños y a los más adultos. Y siempre resaltar que los profesionales en la clínica dental imagen cuentan, ¿no? Con todo el profesionalismo para atender a diferentes tipos de pacientes, desde los más pequeños hasta los más grandes, por supuesto, del hogar. Doctor, por último, ¿en qué otras especialidades odontológicas tiene aplicación el uso del láser de diodo? Así es. El personal de la clínica dental imagen, los profesionales han sido debidamente capacitados en cuanto al uso de esta tecnología de vanguardia. Y, bueno, en cirugía lo empleamos para poder hacer pequeñas biopsias, en odontopediatría para tratar casos de dientes decididos, en ortodoncia para tratar, mientras dura el proceso de colocación de brackets, como un medio antiinflamatorio. Lo utilizamos también para bioestimulación o terapia del dolor, pacientes que sufren neuralgias de buen tiempo, casos de infecciones, tratamiento del herpes, de aftas. En sí, la gama es muy amplia en el uso odontológico. Lo máximo, doctor. Y, por supuesto, doctor, también recomendar e invitar a todo el público que nos está viendo a que puedan visitar la clínica dental imagen, ¿dónde estamos ubicados? Sí, nuestra sede principal, calle Real 716, segundo nivel en Tambo y sus múltiples clínicas también en Huancayo. Los invitamos cordialmente para que nos puedan visitar y hacerse tratar profesionales. Claro que sí, con los mejores profesionales como son la clínica dental imagen.